13 nuevas cámaras de seguridad estarán siendo operadas desde la sala CIES del Departamento de Policía Magdalena Medio, entregadas por la Federación Colombiana de Municipios. Con estos nuevos dispositivos ya son más de 120 instalados en diferentes puntos del distrito. Estamos incorporando 13 nuevas cámaras en convenio con la Federación Nacional de Municipios. Estas cámaras hacen parte de un convenio celebrado con ellos hace bastantes años que se ha puesto en aplicación y que completará 38 cámaras en total en lo que va aquí al mes de diciembre. Es muy importante que sean instalados en lugares estratégicos para enfrentar la criminalidad, el microtráfico, pero también para proteger a las familias en muchos parques de la ciudad y en especial alrededor también de colegios en Barranca Bermeja. Por eso hace parte de la estrategia de nuestra policía que tiene hoy a un equipo completo haciendo monitoreo de las más de 120 cámaras que tenemos en operación en Barranca Bermeja, completando dos salas CIES y toda una estrategia para luchar contra la criminalidad y tener el acervo probatorio a través de cámaras de grabaciones para que los jueces de la República puedan dictar sentencias a aquellos que atentan contra la vida, los bienes en Barranca Bermeja. Estas cámaras de seguridad han sido instaladas en zonas escolares, parques y puntos críticos identificados por las autoridades. El día de hoy recibiendo estas nuevas 13 cámaras que indiscutiblemente nos van a servir mucho, nos van a ayudar a terminar de armonizar todo el tema de seguridad aquí en nuestro Distrito Especial. Con estas 13 ya son más de 120 cámaras, señor alcalde, que están al servicio de la ciudadanía, que como le hemos dicho también son 123 uniformados más o policías que están en la calle realizando actividades de vigilancia y control. Estas 13 nuevas cámaras hacen parte de un convenio que establece la entrega de 38 de estos dispositivos antes de finalizar el presente año. Adicionales a estas para completar 38 son cámaras con una tecnología punta de 4 megapíxeles, 32X de zoom. Con estos nuevos dispositivos se busca aportar a la lucha contra la criminalidad en Barranca Bermeja.